En la provincia, Agustina, que se han incrementado los testeos en la provincia. Hay más requerimiento y hay más testeos también. Ayer hablamos con Carlos Spool, que es la persona que quizás más sabe de testeos en la provincia y que se ha encargado de la red de laboratorios, que justamente en el peor momento de la pandemia lo que hacían era tomar estos muestreos para después elaborar el resultado y dar cuenta de cuál es la situación epidemiológica en nuestra provincia. Ayer hablamos con él y nos dice, tenemos la necesidad de incrementar los testeos. Por eso, estos puntos que están en distintos puntos turísticos de la provincia, estos centros de testeo, por ejemplo, están en el Parque General San Martín, en la zona del Manzano Histórico, en la zona de Potrerillos y en San Rafael, para turistas y para residentes mendocinos. Ahora, ya lo hemos dicho, tenés que tener síntomas. No podés decir, yo Tano no tengo nada, bueno, voy a chequear si tengo o no coronavirus, más allá de que ya tuviste, ¿no? Bueno, ponemos la información en pantalla para saber qué es lo que pasa respecto a los testeos en nuestra provincia. Fíjate esto, pasaron de 2.500 a 3.500 en una semana. ¿Por qué? Por la demanda que hemos hablado en estos días. Hay más gente que tiene síntomas y que dice, bueno, quiero chequear que tenga o no coronavirus. Pero fíjate que de una semana a la otra estamos hablando de 1.000 testeos más. Un detalle aquí que tengo algunos conocidos, que ahora que en este proceso, en esta etapa, se va a dar mucho lo siguiente. Gente con síntomas de otras enfermedades que el año pasado casi que no circularon, porque estábamos todos guardados, y que ahora van a aparecer y nos van a llevar a la duda. Y esa duda te lleva a testearte. Tal cual. Entonces vamos a tener muchos más testes. Bueno, le preguntamos. Gripe, problemas pulmonares, algunas afecciones que tienen que ver con la respiración. Y todo eso van a ir a testear si está bien, que así sea. Porque ante la duda tenés que testearte, no te queda otra. Le preguntábamos ayer a Carlos Spuhl qué pasa con esto. Y él nos explica algo que ya nos ha dicho también Iris Aguilar. La situación de la pandemia es la siguiente. El primer año en que aparece la pandemia vos tenés un virus que domina absolutamente todo. O sea, vas a tener, si tenés síntomas, seguramente es coronavirus. Pero cuando va pasando el tiempo, este año, por ejemplo, ya aparecen a circular otros virus que el año pasado quedaron completamente desplazados. Por lo tanto, es muy importante lo que estás diciendo vos. De todas maneras, si tenés síntomas compatibles, tenés que ir a chequear. Sí, sí, ni lo dudes. Tal cual. Absolutamente. Y un detalle más, Agustina, con el tema de las camas. Cuando damos el porcentaje de camas, también hay que tener en cuenta que hay muchas camas que no son utilizadas por pacientes COVID. Hablo de las terapias intensivas. Sino que, bueno, volvimos a la vida normal. Accidentes de tránsito, por ejemplo. Hay accidentes de tránsito, hay operaciones ya programadas con anterioridad que se volvieron a retomar. Hay mucha gente que tiene ahora problemas porque durante toda la pandemia no se controló y de repente ha llegado a una situación límite y necesita de una cama crítica. Totalmente. Por ejemplo. Sí, es muy complejo porque a la vida normal se suma el tema de la pandemia. Tal cual. Resultados en el día. Esto es muy importante porque no quieren que se repita la situación del año pasado que en algunos casos terminabas el aislamiento y no sabías si estabas o no con coronavirus. Bueno, de esto depende mucho del lugar. Ayer se comunicó una llegada también y me dice, mirá, a mi hija la hisoparon el lunes y todavía no nos dan el resultado. Ayer jueves. Exactamente. Creo que fue el Fleming que me dijo, sí, efectivamente, la hisoparon el lunes o la testaron el lunes y todavía no nos dan el resultado. Estamos todos en la familia guardado, el protocolo, pero no sabemos. Es muy difícil. Ojalá esto se cumpla. Sí, ellos confían, justamente dice, confían en mantener este nivel de respuesta porque hay una mejora en la preparación técnica de la parte molecular y es lo que han estado trabajando durante este último año. Lo que preocupa claramente es la positividad. Sí, pero de todas maneras te dicen lo siguiente, el año pasado en el peor momento teníamos una positividad del 50%. Hoy tenemos una de 25. La OMS dice que para mantener controlada la pandemia no tenés que superar el 10%. O sea que estamos lejísimos de eso que te dice la OMS, pero lejos también del peor momento de la pandemia del año pasado. Positividad, expliquemosles a nuestros televidentes, es lo que surge de la cantidad de testeos y la cantidad de positivos. Exactamente, así es. Esa es la positividad y es lo que más o menos te va dando un determinante para saber si estamos bien, si estamos mal, si estamos muy lejos de tener controlada la pandemia o no. ¿Qué más nos decía Carlos Spool? Esto es fundamental y es una verdad de perogruyo, ¿no? Pero lo decimos igual. La pausa epidemiológica terminó. Estamos lejos de tener un control de la enfermedad. Es más, nos decía él, estamos muy lejos de poder decir que esto va a terminar en los próximos meses, nos queda todavía para largo. Y preocupan las temperaturas más bajas, claramente es lo que nos preocupa a todos porque esto va a ir, obviamente, descendiendo en cuanto a lo que tiene que ver con las bajas temperaturas. Entonces, la verdad es que esto va a ir, obviamente, no es lo que tiene que ver con las bajas temperaturas.